¡Ahí hay un embaje! Pero así es... sin... sin mucho estrés Esto por la historia hicimos... la garpa adentro de las armas Y viste que solo uno marcó, ¿no? ¡No, no, no! Si todo lo doy, yo mate lo doy ¡Claro! ¡Para, para! ¡Catequito! ¡Catequito! ¡Marqué uno, Steal! ¡Tiene una pata creo! ¡No, no, no! ¡Muy rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Dime! 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 ¡No, no! ¡Pero está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está en carro, ¿no? ¡Está abajo! ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura! ¿Está donde? ¿Dónde estamos entonces? Llegamos un rato acá ¡Vamos! 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 ¡Trofe no! ¡Yo tomo el volante! mira la musica Gil jajajaja, anda el tema es que, alguien la haya escuchado? se va a hacer el mercado se va a hacer el mercado ya tenemos placa es una cagada uuuh almadura joker noca, aseguremos la ahhh, el nervioso nada, nada, subiste, subiste la uuuh aah 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 quitae aah 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 VEHÍCULO ENEMIGO Ah, viene Dado enemigo acercándose Objetivo identificado Esa es una baja No Vi un pipazo despegaste UAB enemigo arriba VEHÍCULO ENEMIGO VEHÍCULO ENEMIGO VEHÍCULO ENEMIGO ¿Me arrimo o no? Estoy a punto de caramelo Tengo sugar Tengo sugar Tengo que esperar que este puto transpira como un oso Agarra el quattri Voy a agarrar el quattri Espera, espera, espera Si se puede, si Si siempre agarran vehículo ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Acá mi foto que estoy gordito Dale Vamos para ahí Vamos para ahí Camino No, adentro en la casa ¿Dónde vamos? ¿Adentras a casa? ¿O vamos a la montaña? Ese el menor que era Ya me estan tirando les chico de puta Que si boludo, soy el sugarnauto Acá, 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 acá en un bajo Se ve por acá ¿Vamos segui? Vamos hasta aquella casa Reubicándome Segui, segui, segui Vamos hasta esta casa Ahí está, acá ¿Qué mierda va a entrar ahí? no es la otra, la otra, esa que mierda va a venir aca saliste a los rastreadores enemigos, buen trabajo que mierda se atrever a entrar aca jajajaja que vengan nomas vengan putos fucking putos si, obvio, pero si, yo soy 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 el gordito oh, como le comí ese sugarnaut bro, alguien lo pidió alguien lo pidió no marqué un hostil no te dediques no, no te dediques a tirar, no, no no, no no, no vamos hasta el final así hasta el final nos vamos moviendo en el auto no, si, 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 no olvídate no 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 entendés vamos a esperar, en un momento nos vamos moviendo hasta la última zona yo después los hago concha creo, no sé nunca tuve el sugarnauta supongo que matará esto no 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 yo uso esta de 200 jajaja ahí ahí estás haciendo lo mismo que te digo siempre que no hagas que te te ventilas en la ventana pero vos entendés que ya saben que yo estoy acá o sea, las ventanas es lo que están mirando tenemos que seguir cuando se dirige hacia allá ¿eh? lo pichi sin sugarnauta se come estoy andando a trazar mano vamos a cubrirnos atrás de nuestra caja en camino el tema es que yo tengo que ir a matarlo ¿entendés? o sea, yo he precisado a mí me sirve no 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 cercanía no más chico pero hay una cobertura pero vas a ir en el 4 y 2 o no? ¿eh? agarra el escudo agarra el escudo ah no, no me deja de cubrirme atrás de nuestras cajas que mierda estoy atrás de este árbol vení oh no, vas a cubrirte donde quieras ¿no? ¡jajaja! no me hagas el lugar pero bueno que me hagas vas aproximándose marcando nueva zona segura lo único que veo es el árbol, que a mí me ven todo no, mirá pierda acá, donde está ese auto no, yo voy a ir en el auto les tiro el auto arriba y los marcho a tiro estás perdiendo terreno ahora espera, tranquilo, que se achique, no seas miedoso yo si hubiera el Juggernaut con estacionado, tampoco no, pero le dijeron que lo harían arreglado no, es increíble, me parece muy raro ahora sí puede decir, están en el gas, tenés razón gas acercándose, vean la nueva zona segura no, no, no están en el gas ah, pero están todos jugando coordinados, eh no, yo ya no no, no está en el gas así no no ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Me querías matar entre todos! ¡Con papá no! ¡Ahora! ¡Esperá el chat! ¡Esperá el chat! ¡Con papá no! ¡Ahora! 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 ¡Jajajaja! ¡El curazo de Schubert Nauta! ¡Lo me tiraron con todo! ¡Yo también! ¡No, no! ¡No me muestran! ¡Ah! ¡No les saqué fotos! ¡A comerla! ¡Uruguay para todo el mundo! ¡Puto! ¡Puto! ¡No pudieron con papi! ¡Se tomaron toda la leche! ¡Oh! ¡La leche en la cara! ¡Puto! ¡10 kills! ¿Será? ¡Que fácil! ¡Como los maté estos putos nudos! ¡Que fácil! ¡Jamás maté gente tan fácil! ¡Que putos nudos! ¡Puto! ¡Puto nudos! ¡Puto nudos! ¡Puto nudos! ¡Puto nudos! Me cedé mis motitos y me fui a darme a vuelta.